qué tal amigos bueno en este vídeo voy a explicar cómo se quita el parpadeo de unas luces de led o dicro led de la marca phillips esto sucede porque la tecla esto es en un baño la tecla tiene un león y cuando está apagada sigue circulando corriente y parpadea en bueno este problema se quita con un anti parpadeo o sea un capacitor de 224 microfaradios 400 volt que ustedes lo pueden comprar en una casa de electricidad que yo ahora voy a pasar a mostrárselos que no sale muy caro y se quita este parpadeo cuando está la apagada así que bueno yo ahora les muestro el capacitor como lo tienen que pedir es un capacitor anti parpadeo es este capacitor de la marca soma es un capacitor de poliéster 224 microfaradios 400 volt ahí dice cómo están conectadas que se puede conectar más de una lámpara o sea tres o cuatro lámparas no no hay problema por eso y se quita este parpadeo ahora yo voy a pasar el vídeo y le voy a pasar a mostrar cómo queda conectado igual yo quiero mostrarles cómo este la tecla tiene un león el de arriba es de la luz ahora si yo prendo deja de parpadear obvio no esto sucede cuando está apagada bueno yo voy a pausar el vídeo y le voy a mostrar cómo queda ahora la luz está apagada se ve que no parpadea yo le agregué un capacitor mejor dicho el capacitor que les mostré y por eso no parpadea ahora pausa el vídeo y les muestro cómo queda conectado de esa manera está conectado o sea que el capacitor va un cable en el neutro y en otro cable al retorno de la lámpara y así queda conectado y no destella más o no parpadea más de esa manera quitamos el parpadeo de la lámpara en este caso la lámpara de led cuando se apaga yo voy a apagar y van a ver cómo no pasa nada esa era la lámpara que parpadeaba ahí se ve el león que está encendido y la lámpara no parpadea y de esa manera se ve que está conectado o sea que un cable va al neutro y el otro cable va al retorno de las lámparas de esa manera quitamos el parpadeo de las lámparas bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo haya contribuido a las consultas de ustedes o cualquier problema que puedan llegar a tener con esto ya saben comprando un capacitor de la marca Soma en una casa de electricidad o electrónica quitamos el parpadeo de las lámparas cuando están apagadas de esta manera van en paralelo entre el neutro y el cable de retorno que enciende la lámpara de esa misma manera así que bueno amigos espero que les haya gustado si quieren suscribirse o recomendar este vídeo a otros no hay ningún problema lo pueden compartir en redes sociales facebook instagram etcétera así que bueno amigos gracias por ver el vídeo lo que digo siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar lo único que pido son críticas constructivas así que bueno amigos hasta el próximo vídeo adiós abone ol